¡Llegamos al puente! ¡Solo podemos pisar las líneas blancas! ¡Todo el resto es lava! ¡Chicos! ¿Hay algún premio? El que pierda compra créditos y es que es valer ¡Pero esto es un trato! ¡Zar! ¡No puedes jugar en el borde de la calle! ¡Reina! ¡El cruce peatonal está en la calle! ¿Y? ¿Es para los peatones, Boo? ¿No ves? ¡A darle! ¡Lo siento! ¡Yo! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Ja! ¿Crees que puedes ganarme, Zack? ¿A mí? ¿La gran Rina? ¡Ya verás, Rina! ¡Yo seré el campeón! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue soñando, Zack! ¡Alto, alto, alto! ¡Ja, ja! ¡Pancha! ¿Dónde estamos? ¡Eso no es lo importante! ¡Ahora miren! ¿Qué ven aquí? ¡A esto roba bacán de la ciudad! ¡Ah! ¿Ah? ¡Mmm! ¡Veo que perdiste! ¡Ah! ¡Sí fue un poquito, no más! ¡No, Boo! ¡Esto no es lo importante! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Somos nosotros! ¡Pasando a llevar a los demás! ¡Espera, espera, espera! ¡Estamos jugando en la calle! ¡Con autos! ¡Sí, Boo! ¡Eso les decía! ¡La calle es para los autos! ¡La vereda y el paso de cebra para nosotros, los peatones! ¡Ya, Boo! ¡Y nosotros somos peatones! ¡Podíamos usar el paso de cebra! ¡Pero es para cruzar por ringa! Los autos se detienen, pero en algún momento tienen que seguir. Y el borde de la vereda tampoco es para jugar. Porque son espacios para cada uno. Así los autos no nos atropellan. ¡Caramba! ¡No lo vi de esa forma! Para la otra, juguemos a algo que respete el espacio de los demás y no nos ponga en peligro. ¡Dale! ¡Esta vez sí te voy a ganar! ¿Alguien podría apretar el play? ¡Dicón! ¡Dicón! ¡Gracias!